Todos están afuera y mi alma se entristece, chinita, hace que regresen de nuevo a Venezuela Qué tristeza dejan, esta es su tierra natal, qué triste es verlos llorar cuando del hogar se alejan Todos están afuera, la tristeza me acobita, todos los hijos e hijas, esta sola Venezuela Chinita mi alma es herida, que todos puedan volver Para volverlos a ver, que esta es la familia unida Todos están afuera, la tristeza me acobita, todos los hijos e hijas, esta sola Venezuela Chinita mi alma es herida, que todos puedan volver Para volverlos a ver, que esta es la familia unida Señor te rogamos por cada uno de aquellos que eligieron dejarlo todo por un mejor destino Todos están afuera, buscando un mejor destino, chinita, que en sus caminos se haibó su fiel compañera Alinean esos quebrantos y el dolor que les desvela, pues sufren por Venezuela y su gente que aman tanto Todos están afuera, la tristeza me acobita, todos los hijos e hijas, esta sola Venezuela Chinita mi alma es herida, que todos puedan volver Para volverlos a ver, que esta es la familia unida Todos están afuera, la tristeza me acobita, todos los hijos e hijas, esta sola Venezuela Chinita mi alma es herida, que todos puedan volver Para volverlos a ver, que esta es la familia unida Solo aquellos que nos quedamos, sabemos lo que duele la ausencia de los que amamos y se fueron Todos están afuera, atraviesan mares y ríos Y esos caminos pa'l Dios, buscando nuevas fronteras Que su bendición los bañe, chinita, y te pido a vos Que le roguéis a mi Dios, que él también los acompañe Todos están afuera, la tristeza me acobita, todos los hijos e hijas, esta sola Venezuela Chinita mi alma es herida, que todos puedan volver Para volverlos a ver, que esta es la familia unida Todos están afuera, la tristeza me acobita, todos los hijos e hijas, esta sola Venezuela Chinita mi alma es herida, que todos puedan volver Para volverlos a ver, que esta es la familia unida Chinita, Venezuela llora por tus hijos ausentes Protégelos y devuélvelos al seno familiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!